Mírales, qué mono, saliendo todos de ensayar sus baladitas. ¿Algún problema? ¿Qué habéis hecho para que os dejen tocar en el bar? Eso digo yo, con la mierda de música que hacéis. La pregunta es qué habéis hecho vosotros para que os dejen entrar en el bar. La panda de frikis que soy. A ver, listillo, vale que os dejemos tocar en la sala de al lado. Y que vayáis de estrellitas del pop. Pero no os insultes. Y tú no nos amenaces. Y tú no seas tan chulo. Estoy hablando contigo. Venga ya, Manu. Eso. Mejor llévatelo. A ver si al final tienes que cancelar el concierto. ¿Ah, sí? ¿Me vas a hacer daño tú a mí? Vale, ya. Venga, vámonos. Bueno, pasa. Oye, que esta noche os invitamos al concierto, ¿eh? A ver si se os pega algo. Pero menuda panda de payasos. Anda, vámonos al biogain a por unos juegos. ¿Vamos, Diego? Sí, ahora voy yo.